Buenos días, felicidades a todas esas madres, mi sazón, de parte mía, no había hecho un video porque a veces hay que descansar, porque toda esa maldad a veces no es buena, o sea como que llena uno, uno ve toda esa maldad y a veces yo siento que tengo que descansar de todo eso, pero vengo a hacer el comentario, primero que nada, ustedes saben que yo soy directa, yo no estoy dándole larga a los videos para que me den más dinero, yo vengo directo al grano y al punto, y vengo a decir, primero que nada que eso de esa muchacha está diciendo lo mismo que dijo Melisa, o sea que él estaba con las dos, bueno, eso está medio raro, ¿verdad? Pero también pues, lo de Melisa fue una noche, dice él, como que Melisa, él estaba hablando con Melisa, pero, quién sabe, ¿verdad? Porque la muchacha aparentemente, perdónenme, la la muchacha aparentemente pues enseñó el sitio, el lugar donde, donde estaba Yailin también, lo que pasa es que yo creo que Anuel estaba tratando de escoger a quién era la víctima, y las mujeres que él estaba saliendo, pues le salieron fuertecitas, entonces eso es lo que yo estoy diciendo hace tiempo, yo dije, de todas estas mujeres bellas, porque todas son bellas, ustedes me disculpan, yo no me gusta hablar, todas son bonitas, porque Yailin es bonita también, pero para ese tiempo Yailin no era tan, todas estas mujeres son mujeres completas, estas mujeres eran mucho más bellas que Yailin, Yailin se puso bonita y bella, y vamos a ser real con la cirugía, no me gusta, esta es la primera vez que yo hablo así, creo yo que es la primera vez, porque no me gusta, porque mujeres somos mujeres y uno se ve bonito como uno quiere, con cirugía, sin cirugía, pero mi punto no es ese, mi punto no es todas son bonitas, mi punto es que de todas esas mujeres, ¿por qué él escoge a Yailin? Porque él pensó que como Yailin era la más jovencita, que para más decirte la cogió una menor casi, casi una menor, la gente no ve eso, pero yo sí, entonces la cogió porque podía pues hacer lo que quizás le daba la gana con ella, ¿verdad? Porque no va a ser escupida de meterse, no sé, quizás cada vez que la llame ella salga con él, porque no le cuesta, o sea, no pierde nada, es el hijo, es el padre del hijo, pero de casarse, hacer una relación formal, eso me extraña mucho porque Melisa no es una mujer sumisa, y Melisa se mantiene sola, esa es una, otra, acuérdense que viene la canción el rompe corazones, ese marketing que él está haciendo está, es denigrante para una mujer, aquí somos mujeres empoderadas en mi canal, mujeres que saben valerse aunque tengan un marido, pueden valerse por sí solas, porque no estoy diciendo hay mujeres que tienen esposos y aunque se dejen del esposo, pueden valerse por sí solas, este, pero somos mujeres empoderadas, ok, y no nos dejamos, aunque hayan mujeres aquí casadas, no nos dejamos, y las que están solteras, pues solas, pero anyway, quería decirle otra cosa, que ustedes saben muy bien que Carol no va a, ya lo que él está haciendo lo está haciendo porque él sabe que Carol no va a estar con él, Carol no se va, y se lo dije desde el principio ustedes, mi gente, mucha gente me tiraron, me atacaron, ah, ellos se quieren, no, ya Carol se olvidó de Anuel, Carol está facturando, pero ella lo hizo de una manera bastante decente, una mujer decente, ya Yailin no estaba con Anuel cuando ella tenía esas canciones escritas y hasta que no se dejó de él, él no la tiró, ella respetó, Carol G respetó todo, Carol G cumplió con su promesa, la que sea que haya tenido con Anuel, porque ellos, yo sé que hicieron un pacto que, porque él decía, yo no vuelvo a cantar con nadie y volvió a, y vino y cantó con, por hacerle daño a Carol, cantó con Yailin, ok, nada más por, está haciendo lo mismo con Yailin, yo espero que Yailin, mira, yo espero que esa sea quien, quien le haga pagar o que vuelva con ella, si ellos dos son tal para cual, este, lo que piensan es en dinero, en dinero, ahí no hay lealtad que valga, pero anyway, quiero hablar también, eh, quería hablar, este, a Carol no la tumba nadie, ella está feliz, ella no quiere, ella no va a hacer un circo, si ella sale en estos momentos y dice que está con Faye, eso va a ser un circo, por eso ella lo tiene, o sea, mira, hay que, uno no, hay que, no hay, no hay que ser inteligente para uno ver que ella no quiere decir, ni quiere acertar que está con Faye, porque empiezan las payaserías y empieza la gente, ah, que si esto, que si lo otro, y Faye es bastante guapo, han exagerado con la cabeza de él, que si él está calvo, si él está medio calvito, pero Anuel también, y eso es moda ahora, porque ahora a todos, a todos, casi todos los hombres, muchos hombres se le cae el pelo, eh, por diferentes razones, y él no está tan, tan calvo, como lo están pintando, y, y mucha gente pues hacen mucho Photoshop, y lo ponen como que él está bien calvo, bien calvo, este, como le han hecho Anuel con las patas, que le han puesto las patas flacas, que yo no sé qué, la gente no se dejan llevar por eso, por las redes, para mí, Faye es un hombre guapísimo, tiene una sonrisa bella, el color de sus ojos, tiene una mirada de bellaquín, de, una mirada sexy, eh, y para el gusto de los colores y para los mojones, y te digo la verdad, que a Faye, no solamente él no es feo, él es un hombre guapo, sino que la personalidad de él lo hace ver mucho más bello que lo había, porque cualquier mujer desearía tener un hombre que se levante por la mañana y diga, mor, comiste, mor, estás bien, mor, esto, lo otro, Anuel está tan, tan, no sé qué es lo que le pasa, qué putería que se le metió, eh, por hacer este, por hacer, porque se estaba cayendo, hasta pena me da con, con el peso pluma, que salió, no había tanta gente, y yo tengo hasta ganas de, te lo digo de verdad, que lo estoy pensando, no quiero ir a su, a su, a su, concierto, tengo los tickets, porque yo lo había comprado, porque él había dicho que si las bichotas, que ayudaran, que yo no sé qué, y cuando eso él se estaba portando bien, yo vi que él, yo dije, bueno, si se porta bien, yo voy, pero con esas ridiculeces que él está haciendo, así no se ama, ustedes me perdonan, pero si él amara a Carol de verdad, él no estuviera haciendo esas ridiculeces, o sea, hace las cosas bien, hablando de ella, así no se quiere una mujer, no, tirándole y tratando de tumbarle su, su, me da pena hasta con el peso pluma, que no se vaya a dejar llevar por Anuel, porque él es capaz de darle, eh, los consejos malos, para que peso pluma caiga, para él quedarse número uno, porque así es la cuestión, así es como yo me siento con Anuel, que Anuel, como que, no sé, él no quiere, él, mira, ya el tiempo de él pasó, y él no lo quiere admitir, ya el tiempo de él pasó, eh, Yailin recostándose de, de, ustedes me perdonan, pero, mira, si ella se pusiera para lo suyo, como lo dije antes, se ponga a hacer dembow o la música de ella, o lo que sea, no me importa qué canción, pero déjate estar recostando de la ex, bastante que la, ella fue la que se buscó eso, la insultó primero, y se puso con eso, ahora, usando la de marketing, lo que vas, y no, y después tan malcria, que viene, alguien le dice, tú sabes que, un consejo, porque fue un consejo, yo lo vi como un consejo, la muchacha, y parece que la muchacha era fanática de ella, y le dijo, que, tú sabes que ella estaba preñada, que lo cogiera suave, que ella estaba hinchada, todo, así, pero ella como siempre, con sus malas crianzas, eh, espérense mi gente, porque hay policías aquí, y ya tú sabes, eh, yo nunca en mi vida he mandado un ticket, gracias a Dios, hasta el sol de hoy, déjame tocar madera, ¿verdad?, eh, tengo mi licencia intachable, pero siempre hay una primera vez, ¿verdad?, pero, anyway, este, ella vino de malcria, ah, ¿quién me va, quién va a pegar por?, o sea, la muchacha lo que le dijo fue, ella, ella lo podía contestar de otra manera, pero ella no tenía que, 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 estar así, tan malcriada, ella podía decir, mira, mami, tú sabes, yo tengo que mantener mi familia, eh, yo entiendo lo que tú dices, gracias, eh, por preocuparte, pero tengo que, ¿verdad?, eh, 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 you know, mantener a mi familia, la gente está diciendo que ella dijo que, porque yo voy a decir una cosa como voy a decir la otra, que a Noel, rápido están poniendo palabras, que a Noel no le da un centavo, que ella lo dijo, ella no dijo eso, ella dijo que tenía que mantener, porque a Noel no tiene que mantener a, a la mamá de ella, o sea, a Noel no tiene que mantener a su mamá, y, yo para mí, que ella dejó a su mamá ahí, para que ella le cuide a su hija, porque no es fácil dejar tu hija con otra persona, para mí dejó, la mamá está cuidando a la niña, en lo que ella trabaja, y la tiene que mantener a las dos ahora, porque, pues a lo mejor la mamá dejó todo lo que estaba haciendo, digo, eso es, ese es mi entender, ¿verdad?, dejó todo lo que estaba haciendo, para irle a cuidar, pues, la muchachita a, a Cataleya, a su mamá, eh, tú sabes, eso es lo que, pero, ella no tiene que contestarle así, a, a la gente, creo que, por eso es que ella se ha ganado, el, ve, y después la gente dice, no, porque ella, este, y lo otro, que, para que ella es buena, buena de qué, bueno es el pan que se deja comer el, el culo, en verdad, una persona que es buena, no contesta de esa manera, tú sabes, tú te estás ganando el odio de la gente, ella no te dijo nada, yo no, yo soy mal cría, y, y yo soy mal cría, porque yo no necesito, cómo te digo, yo no soy artista, pero, este, cómo te digo, también otra persona le dijo algo, y ella, dijo algo de un avión, que, eh, ella no, no había avión privado, es así, esa fue sarcástica con ella, lo estaba haciendo por molestarla, pero, eh, es porque ella se da aquí, tú sabes, ellas están hablando por Anuel, y qué sé yo, pero, entonces, ella viene y le dice, oh, espera la foto, eso es ser comemierda, espera la foto, ¿sabes? Por eso es que cuando las personas así llegan a, el día que no tienen nada, sufren, sufren, llegan hasta psiquiatras, y a veces hasta, hasta llegan a, a, a pensar en, en, en suicidio, porque es que están tan acostumbradas y tan, dan, dieron la apariencia de, de que, ay, yo tengo y estoy bien buena, que el día que se ponga vieja, se muere, si le sale una, una arruga, yo no, yo enseño mis arrugas, mis canas blancas, olvídate de eso, yo soy feliz de la vida, pero, anyway, mi gente, vengo para atrás, a seguir con él, porque, mira, hoy es día de las madres, pero yo, tú sabes que yo no, a mí, me gusta estar cómoda, pero, no quería, después de tan, quería venir a ver a mi hijo, pero, anyway, este, porque esa es mi felicidad, ¿verdad, mis hijos? Pero, vengo para atrás, con más, ¿ok? Dame tu opinión, hasta el momento, tu opinión, que tú piensas de eso, esas malas crianzas, ¿qué pasa? No seas, no seas, como, por, y, ah, y otra cosa que quería decir, yo pienso, que esas cosas, están dañándoles, eh, la entrada, a los demás, porque están dañándole el nombre, no están representando a R de bien, y lo que hacen es que, eso se le ha, lo que están haciendo es, dañándoselo a otras personas, a los poques, todos ellos, lo que están haciendo es, dañando el nombre de R de, y por eso es que, mira, ¿quién está ahora? Peso pluma de México, humilde, tranquilo, ¿qué hizo? Explotó, el que es artista, es artista, el que nació por artista, no se puede esforzar, sale solo, solito aparece, y chúpate recta, en lo que yo les mando la otra.